Muy buenos días hermanos. En esta mañana me gustaría enviar saludos a todos los hermanos que me escuchan allá por la Argentina. Saludos hermanos. El texto para hoy, sábado 30 de julio, está tomado de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Sé un ejemplo para los fieles. Jovencito, cuando te bautizaste, mostraste que tenías mucha fe y confianza en Jehová, y él te recibió en su familia con los brazos abiertos. ¡Qué gran honor! La clave ahora es que continúes apoyándote en Jehová. Esto puede parecer fácil cuando se trata de tomar las decisiones más importantes de la vida. Pero es necesario que lo hagas con todas tus decisiones, sea que estén relacionadas con el entretenimiento o con el empleo y las metas en en la vida. En lugar de apoyarte en tu propia sabiduría, busca principios bíblicos que sean útiles en tus circunstancias y aplícalos. Proverbios 3, 5 y 6. Así harás feliz a Jehová y te ganarás el respeto de los hermanos. Claro, igual que todos nosotros, eres imperfecto y a veces cometerás errores. Sin embargo, esto no debería evitar que hagas todo lo que puedas en tu servicio a Jehová. Gracias. 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 Gracias.